1 hola 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 a todo el mundo a ver un poco un poco de sol me estoy bronceando bronceándome hola me estoy bronceando con este sol me estoy bronceando buongiorno bienvenidos a un nuevo super mega hiper hiper mega super hiper hiper super mega 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 streaming live mention en facebook con un poco de sol acá soy uno de los simpson acá volvió ruggiero simpson ruggiero hola a todos como están que me cuentan como están, como están, todo bien aspettate un attimo simpson ruggiero simpson ruggiero mi vedo tanto giallo e mi vedo proprio giallo 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 amaricio amaricio como los simpson pero acá vuelvo normal solo estoy aprovechando de este ultimo sul sito del día sto approfittando di questo ultimo sole del giorno pero es un bel sole un bel sole simpatico sinceramente fa un po' freddo no en casa porque en casa es un calor tremendo pero se está bien se está bien acá con un control remoto antes estaba mirando la partida Alemania Germania contro Polonia chi vincerá stanno ancora 0 a 0 0 a 0 hola hola ciao baci a Napoli David baci baci hola Nicole hola Marlene hola Fernanda Fernanda te mando un beso gigante bueno come están bueno hoy fue un día que hice hoy que ho fatto oggi hoy fue un día increíble la verdad que no me acuerdo lo que hice pero fue un día increíble que hice hoy ah tuve una reunión no ho avuto una reunión después pues tuve patín hoy tuve patín hoy no hoy tuve prueba de vestuario prueba costumi pero la segunda stagión y soy luna la segunda temporada y soy luna muy pronto bueno antes la segunda parte de la primera temporada pero nada tuve prueba de vestuario nuevas cosas después hablé con los autores para algunas cosas nuevas que pasarán pero antes no se olviden el 4 de julio me parece la segunda parte de la primera temporada de soy luna solo por disney channel ahora están repitiendo capítulos increíbles me parece están alrededor del 30 en disney channel de vuelta Simpson Ruggiero Simpson Ruggiero igual está muy lindo como el solcito viendo de mi casita como que se baja el solcito está increíble bueno hola Karen hola Rochi hola a todos la conexión es muy débil pero yo sé que cuando es así como que se sigue viendo así que no lo voy a decir que la conexión está muy débil pero lo voy a decir igual bueno después que hice a ver un poquitito ahora estoy en casita Kande no está está por grabar no grabar está por hacer su programa Fans World en vivo así que después de este live streaming show live Ruggiero Pascuarelli tienen que ir a ver a Kande en el en Fans en vivo que hoy hay un invitado también que está super como copado cuando van los invitados es muy muy copado muy divertente aunque se en Italia mi sembra que están ya dormiendo todos los hay algún italiano sí María Rosaria María Rosaria ahora voy a cantar una canción este es el telecomando magico con este con este telecomando puedo cantar todas las canciones que volete quindi una riquesta un pedido de una canción solo una vellamos un po hola desde República Dominicana hola Casey hola Katia hola ¿dónde estoy? Emily pregunta estoy en Argentina estoy en mi casa y estoy no no lo sé vellamos un po vellamos un po igual en un ratito me voy a preparar un mate tra un po mi preparo un mate que es una una bevanda tipica tipo un té argentino es bueno es bueno me piace tipo pues tengo también cantos cantos son un postre como un un biscocciolo se dice biscocciolo no lo sé de Argentina que está increíble la verdad está buenísimo no de Italia que de Argentina Ruggero que decís bueno seguimos hola 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 todo el mundo hola todo el mundo hola todo el mundo bon día voy a charging bueno 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 la verdad que tengo ganas de cantar siento siento espero esta es una versión especial para 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 bizcochitos muy bien no perdí bueno mientras voy a la cocina mientras voy a la cocina voy a no yo no hablo más tenia que irme a preparar un mate a ver un segundito hola Ruggero hola desde perú una matata vamos vamos a la cocina me voy a preparar un mate un matienzo andiamo in cucina mi preparo un mate vediamo un po' vediamo un po' vi lascio qui ci siete ancora si ci siete ancora canta profugos somos complices los dos almeno sé que huyo porque amo necesito distension estar así despierto pam pam es un delirio de condenados تم pam 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 bienvenidos a mi cocina acá tenemos la stevia el fantástico El fantástico qué Edulcorante de mesa Alimento dietético Muy bien, ahora voy a llenar Esto de agua para prepararme Un mate, bienvenidos a la preparación Del mate con Ruggero Vamos a preparar Abracadabra Perfecto Perfectito Perfectito Entonces No seas tan cruel La hice un poco alta Pero salió, salió Un poco d'acqua Pero so dove sta el mate Mate Mate, do' stai? Donde sta el mate? Donde sta el mate? Mate, mate, mate O mi faccio un caffè Ah, l'ho trovato El mate Perfetto Però donde sta el cosito? Vabbè, non so un dito Ah, encontré todo Perfecto Perfecto Acá que Uff Acá está raro Pará, pará, pará 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 un segundito Tengo una cara de cansado Cansadito Ah, acá encontré la yerba Perfecto Que ahora vamos a hacer Un mate increíble Bienvenidos a Mate con Ruggero Bienvenidos a su propia cocina Hoy vamos a preparar un mate increíble Llenamos esto de agua Bienvenidos al tutorial Cómo se prepara un buen mate Uh, no tengo batería Bueno, igual tengo todavía el 20% Llenamos esto de agua Espera un segundito Lo vaciante Estamos llenando Escuchen el ruido del... Perfecto Ok Perfecto Llenamos esto de... Aguita Lo ponemos A una temperatura de 75 grados 75 grados Perfecto 75 gradicitos Gradicitos Que hace frito Hola Es que yo estoy un poco ciego últimamente Como está muy chiquito Ahí para leer Entonces Caléntate Entonces Cristel Hola Meca Hola Sammy Hola Majo 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 Hola Majo Majo Hakuna Matata Senso Pensieri La Tuavita Sara Que Borra Vibra In Libertad Timone Pumba Ja 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 No sé Hoy estoy un poco loco Uh ¿A qué sirve esto? Esto no es para lavarse Los dientes Es un poco grande Mira Pero Pero no ¿Para qué? Ah Para limpiar eso Capaz Capaz No estoy seguro Hola Cristel Hola Meca Mandamos saludos Bueno Mientras Elijan una canción Y mientras yo preparo el mate Voy a cantar una canción Así que Elijan la canción que tengo que cantar Ustedes Elijen Bueno Después Acá Acá Cambiamos posición para ustedes Los ponemos acá A ver si se caen Perfecto Ahora agarramos esto Que la bombilla La bombilla para el mate Ok Perfecto Increíble Bueno chicos Los quiero mucho ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué están haciendo? No sé Cuénteme Mándame saludos Hola Sammy Hola Meca Hola Cristel ¿Ya los saludé? Ah No se ponen los nuevos Para Entonces Ya casi Llegamos A la agüita Acá Así que ahora Los ponemos acá Ustedes A ver un segundito Acá Quédate acá Celular Quédate acá No te muevas De acá Perfecto Ok Bueno Entonces Tiene que ir La conexión No se tiene que ir Quédense ahí Quédense ahí No se muevan Perfecto Entonces A ver Mientras los pongo acá ¿Me ven? Sí ¿Me ven? Sí Sí Todavía me ven Ok Perfecto Cantadas Voy a cantar Un pedacito De alas Dale Perfecto Entonces ¿Cómo es alas? Ah No Ah Ah ¿Cómo es alas? Me olvidé Ah Ah Espera Para 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 Alas es ¿Cómo me puedo olvidar de alas? Para Para Ah Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede tener este sueño aunque está real Sé que no existe el miedo hoy Si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un No Hice un kilo más acá Perfecto Esto que hay en mi interior No Se me cayó todo acá Bueno Se me cayó un poco No pasa nada ¿No? Bueno Un poquito más de mate Acá Perfecto El agua ya está lista Un poco más de hierba Acá estoy haciendo un quilombazo Perfecto No Igual ¿Por qué puse la bombilla antes? No No se tiene que poner la bombilla antes Me enseñara Así que Nada Sacamos eso Igual yo no soy bueno Haciendo mate Estoy intentando La verdad que no me sale muy bien Pero bueno Voy a intentarlo Así que los pongo un segundito acá ¿Me ven? Sí Me ven bien ¿No? A ver Entonces Agarramos eso Con el agua calientita Calientita Agarramos el termos Ahora lo llenamos Con agua Ahora Hay agua de No sé hace cuántos años Que está ahí Perfecto Hola a todos Bueno Un poco de agua Ponemos el agüita Aquí dentro No sé cómo se llama esto Donde estoy poniendo El termos Termos capaz Ok Después Perfecto Ahora terminamos acá Vamos haciendo un camino No en realidad Vamos a hacer un matienzo Que la verdad Tengo un poco de ganas De tomarme un mate rico Ok Basta A mí me gusta un poco amargo El mate No No Y cómo A la hermana de Isa No le gusta el mate Cómo Si sos argentina Te tiene que gustar El mate Espera un segundito Que acá no anda bien La conexión ¿Por qué? La conexión está muy débil Acá Volvimos A ver Oh Magia Magia Volvé Volvé Sí Volvimos Volvimos Perfecto Pero ahora tengo que ir a agarrar El mate Así que Quédense Un poquito conmigo A ver Un segundito Acá A ver Tengo que encontrar algo Para Para que se sostenga eso Así que nada A ver Un segundito Acá Está el mini Buda Perfecto Ok Increíble ¿Me pueden esperar un segundito? Voy a agarrar el mate Ya vuelvo Perfecto Perfecto Acá estoy Y Voila Ok Ponemos eso Acá adentro Acá Perfecto Increíble A ver Lo vamos a probar Está bien Está bien Capaz le puse demasiado azúcar Pero está rico Está rico Está rico Me salió bueno Bravo Ruchero Bravo Hiciste un buen mate Muy bien Candy estaría orgullosa de mí La verdad que sí Bueno Hola ¿Quién sabe si anda internet o no? Bueno Entonces Perfecto Hola Samari Hola Andrea Hola Mebeshin A ver ¿Qué podemos cantar? ¿Qué podemos cantar? Candy me pregunta ¿Estás haciendo la valija? Porque Ahora nos vamos a un lugar Hoy a la noche No se los voy a decir todavía Es una sorpresa Pero en realidad No estoy haciendo la valija Estoy hablando con ustedes Pero bueno Yo prefiero hablar con ustedes Que hacer la valija No pasa nada La voy a hacer en un ratito Está calentito el mate Angie Hola Pilar Hola Catalina Hola Julia Hola Antonella Ah como mi mamá Sí me acuerdo De Antonella Porque siempre Cada vez que me escribís Siempre después digo Ah como mi mamá Bueno acá Desde el partido Alemania contra Polonia 0 a 0 En el estadio Muy bien Muy bien Perfecto Hola Julissa Hola Sebastián Hola Ah Es necesario poder rugir Inevitable saber gritar Luz, cámara y acción No, no, no Luz, cámara y acción Muy precisos Muy edizos Con los pies Levanto el piso Esa era una versión un poco más lenta Luz, cámara y acción No, no, no Luz, cámara y acción Como la luna Tag most likely to Lo aprendí Muy bien Sí porque en el video digo Medio chino Así que nada Espero que les gustó el video Espero que les encantó Que les gustó Que lo vieron Que lo miraron Que se suscribieron al canal Que hicieron todo lo que tenían que hacer Pero gracias por seguirnos Porque el primer video Que subimos la semana pasada Tuvo un millón De views En una semana Un millón de visualizaciones En una semana Tantísimo Windy Gracias mil Davvero Me gustó el mate Esa yerba la compró Cande Está muy rica amor Me gusta Bueno perfecto Igual chicos En 10 segundos Los voy a saludar Porque tengo que ir a preparar La valija No sé a donde me iré Quién sabe No lo voy a decir Es un secreto Pero nada Los quiero muchísimo De verdad Con todo mi corazón Gracias por seguirme En todas mis redes sociales En Snapchat En Twitter En Instagram En Facebook De verdad Muchas Muchas gracias Los quiero muchísimo Y nada Bueno Nos vemos próximamente Donde quieran ustedes En mi casa Los voy a invitar Para tomar un mate Me invito a ver Ver esta cosa Aquí En niente Vivo yo davvero Tanto bene Gracias mil Los quiero muchísimo Y nada Bueno Nos vemos en las redes sociales O En Soy Luna O en los televisores De ustedes Donde quieren Ustedes Pero Como última cosa Les voy a cantar Una canción Una canción especial Que voy a inventar En este momento Para Para este Para este Live Igual está un poco Refriado Así que les voy a cantar Una última canción Que va a ser Esa canción ¿Listos? Hoy Hicimos un live Un live Un live In the mansion Hoy Tengo que preparar La valija Si no Candace Se enoja Me estoy tomando mate Con ustedes Me estoy tomando mate Con ustedes La verdad Que tendría que cerrar La llave De mi casa Si no entran Los ladrones La verdad Que hace calor Me debería quitar Este mal En italiano Se dice así La verdad Que los quiero Mucho Tomo este último Mate Me voy a bañar Voy a bailar Voy a cantar Voy a actuar Nos vemos próximamente En Sol y Luna En los nuevos capítulos Que saldrán Muy Pronto Me voglio bene Ciao ragazzi Ciao Como se pone Stop Ah si Bueno Con la caída Del celular